muy buenas gente soy super s y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en how to survive 2 ya que hablamos hace unos días de el mes de los zombies que se venían con world war z y days con pues estamos aquí con mucho hype y qué mejor forma que estamos aquí ante un juego que ya tiene sus años pero que lo encontrado en la biblioteca y me apetecía un poco jugarlo de nuevo y hablar un poco sobre él nos ponemos aquí en la piel pues de uno de los pocos supervivientes de un apocalipsis zombie que se lleva mucho pues el cual tendrá que apañárselas para mantenerse con vida y progresar en un universo post apocalíptico esta excusa que perfectamente podría haber sido sacado una película barata no va a emocionarnos ni dejarnos huella pero al igual que ya ocurría con el título original es más que suficiente para ponernos a matar zombies que es lo que queremos historia del título pues brilla por su ausencia y es que todo el apartado narrativo se basa en encontrarnos con kovac quien se haya jugado a la primera parte al how to survive pues lo conoceréis y realizar las distintas tareas que nos encomendará él a través de estas misiones aprenderemos todas las mecánicas del juego y podremos valernos por nosotros mismos cuando más adelante la narrativa desaparezca por completo para dejar paso a la jugabilidad si bien es cierto que la narrativa es nula y no hay historia como tal esto no implica que no nos encontremos con personajes y diálogos pues relativamente interesantes how to survive no se toma a sí mismo en serio y esto se nota tanto en el apartado visual de algunas escenas como los personajes que encontraremos cada uno de los supervivientes con los que no sé con los que nos encontramos o nos topamos nos van a ir dando misiones pues tienen un toque gracioso que sin hacernos reír un poco así carcajada pues sí que consiguen hacernos esbozar alguna sonrisa en este sentido pues el humor del juego está muy bien llevado pues al igual que en la primera parte es capaz de parar el fin de la civilización sin resultar pesado sacarnos de la experiencia o meter los chistes con cazador autos urbain 2 vuelve a apostar fuerte por la jugabilidad centrado en este aspecto el núcleo de la experiencia que con software pues propuso en este título en el apartado jugable pues nos encontramos con una secuela muy marcada y conservadora que no innova demasiado en cuanto a mecánicas respecto a lo visto anteriormente y que simplemente pues nos da un poco más de lo mismo centrando sus escasas novedades pues en una clara apuesta por el multijugador y alguna opción nueva en puntos bastante concretos si no habéis jugado la primera entrega pues debéis saber que how to survive nos propone un título de supervivencia pues con vista cenital en el que nuestro cometido viene marcado por las propias necesidades del personaje como es alimentos bebidas y salud tendremos que hacernos paso entre las soledades de zombies para conseguir los recursos y experiencias necesarios para ir avanzando tanto subiendo de nivel a nuestro personaje como mejorando todo el equipamiento del mismo aquí es donde nos encontramos una de las principales novedades de esta secuela y es que se nos permite crear pues nuestros propios campamentos comenzando por un simple fuego y un cofre y pudiendo evolucionar hasta tener auténticas ciudadelas fortificadas en how to survive 2 volvemos a encontrarnos con una buena variedad de armas que tendremos que ir desbloqueando encontrando sus recetas como no a medida que avanzamos por el juego y que como ya ocurría en el original van desde simples palos hasta auténticos rifles que podrán devastar oleadas de zombies como si de mosca se tratara la acción sigue desarrollándose en entornos relativamente abiertos y el combate pues siempre y cuando estemos al nivel adecuado no suele ser demasiado difícil por otro lado destaca el nuevo sistema de progreso que ecosoftware pues incluyó en esta nueva obra en este caso tendremos dos niveles por separado por un lado el del campamento y por otro el de nuestro personaje el nivel de nuestro campamento es decisivo a la hora de permitirnos mejorar ciertas partes y construir nuevas cosas además perdón de ser un limitante para el nivel de nuestro personaje y marcar la dificultad y cantidad de enemigos que aparecen y atacan nuestras construcciones mientras que el nivel del personaje pues determina el daño que hacemos y nuestras capacidades en general como en cualquier otro rpg para subir cualquiera de estos niveles tendremos que utilizar la experiencia que obtenemos matando zombies y cumpliendo misiones y esta experiencia no se gasta de forma automática y sirve como moneda por así decirlo pero cuando morimos pues perderemos la que no hayamos gastado así que habrá que estar atentos y gastándolas os lo recomiendo pero bueno sin duda alguna el cambio más grande y acertado es el de enfocar el título al modo cooperativo es cierto que en how to survive pues ya se podía jugar con amigo pero esta segunda entrega no sólo te da la opción sino que te anima a hacerlo la diferencia puede parecer sutil pero es bastante sustancial y la verdad es que en esta modalidad el juego gana muchísimo la gestión de recursos construcción del campamento y todas las mecánicas del juego se hacen mucho más divertidas en compañía no cambia nada en esencia este modo pero es un lavado de cara que le da frescor y hace de how to survive dos una apuesta segura para los que quieren echar unas risas con algunos colegas en cuanto técnicamente pues en cuanto al apartado visual como podéis ver en las diversas imágenes no es un título puntero en absoluto si bien es cierto que el modelado de los personajes y ciertos elementos es bastante flojo hemos de reconocer que la paleta de colores resulta atractiva y que gracias a la perspectiva utilizada pues estos fallos se disimulan bastante bien evitando que algún pequeño detalle y pueda sacarnos de la experiencia en este aspecto how to survive dos a prueba raspados y en hacer alardes de potencia pero evitando que pueda resultar un problema a pesar de ello sí que se echa en falta mayor diversidad de los escenarios que pueden llegar a resultar un poco monótonos por ambientarse casi todos ellos en zonas bastante similares el sonido es un caso aparte y es que aunque determinados sonidos puedan repetirse y la música de combate a veces se dispare en momentos en los que no debiera hacerlo en general el apartado sonoro es bastante bueno permitiendo una muy buena inmersión en el universo que nos propone por su parte el doblaje únicamente es en inglés vuelve a ser una de las mejores cosas aportando su grano de arena al maravilloso sentido del humor de este how to survive 2 los que hayáis conocido a cova sabréis de lo que estoy diciendo en cuanto a la duración pues es un punto muy difícil de tocar ya que depende mucho de lo que nosotros mismos busquemos en el juego soy de los que apasiona la supervivencia pues probablemente podáis sacarle unas cuantas decenas de horas explotando recursos y construyendo fortificaciones para defender o te oleadas y oleadas de muertos vivientes sin embargo si este tipo de tareas os cansan rápido pues tal vez os encontréis con que en unas cuantas horas ya habéis completado las principales misiones que se proponen y el contenido se os queda un poquito corto como conclusión si queréis pues en general el juego de survival no es un título del que haya mucho que decir y eso es tanto bueno como malo en la cara oscura de la moneda pues tenemos que es un juego bastante simple y que no aporta demasiadas novedades respecto a lo que hemos visto anteriormente resultando una mala opción para aquellos que se esperen mejoras significativas frente a la primera entrega pero en la cara más luminosa de esta moneda pues tenemos que es un juego honesto sin sorpresas que vuelve a brindar una fórmula divertida asegurando que si os gustó hop to survive vais a disfrutar de esta secuela que más pues que mantiene buena parte de los fallos y aciertos de su antecesor pero está claro que hace muchas cosas bien y principalmente el hecho de enfocarse en el multijugador y animarnos a jugar en cooperativo con amigo pues le da un buen toque de frescor que alargará la vida útil del juego unas cuantas horas desde luego no estamos ante la hora del siglo pero los toques de acción gestión de recursos rol y su humor nos aseguran entretenimiento para un buen rato y al final es para eso para lo que jugamos a videojuegos no van a pasarlo bien aspectos positivos pues ante todo que es muy 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 divertido también que el enfoque al cooperativo le sienta de maravilla que el sistema de progreso es muy interesante hay contenido para muchas horas y el humor que está llevado a la perfección en aspectos negativos pues que no hay no va mucho en comparación con la primera entrega que visualmente se queda un poco corto a día de hoy y que la narrativa brilla por su ausencia y que a veces puede hacerse repetitivo relaja con rapidez pero en fin es un juego que que a mí me ha gustado lo estoy jugando de nuevo estoy echando ahí algunas partidías algunas horas y esperando a lo que se avecina y a lo que se acerca pues era un juego que me apetecía que lo vierais un juego que también está ha estado barato yo cuando lo compré de hecho me costó apenas 6 euros y ahora creo que en la play store está a 14 99 es un juego que suele suele bajar mucho de precio incluso se compagina con él con el uno y a veces puedes conseguirlo muy 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 baratos así que nada mientras mientras esperamos al 26 de abril con world world z y más tarde perdón al 16 quise decir y más tarde el 26 con days con pues qué mejor forma de acabar pues eso matando zombies y disfrutando al máximo así que nada espero que que lo hayáis pasado bien que lo juegues os lo recomiendo 100% sobre todo porque es muy divertido y nada suscribiros al canal si aún no lo estáis para más novedades apoyar con un like si queréis y nos vemos por otros lados saludos supersónicos un besito fuerte y 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